Duro te muestra la puntita, Stones en Argentina, conoce a los peores rolingas. Con él es demagogia al Chori. Pasión, prensa y poder. Estaban ubicados. Adelante, en campo. Campo. Muchísima gente. Mucha, mucha gente. No me toques el micrófono porque... ¿Estabas adentro o afuera? ¿Estabas afuera? Olvídate, chau, no te doy aire. Los embajadores de la lengua siguen demostrando que están más cerca del amplificador que del geriátrico y tocaron re bien Satisfaction. Por eso pintó la locura. Con ustedes, sus majestades, los fans. Escuchen esto, escuchen esto. Lo voy a musicalizar, ¿eh? Escuchen, escuchen un cacho, papá. Moreno. Pero no casi, por eso. Pero el de K1. Esperá, por ese estoy buscando. Ah, sí, está buscando. Mirá esto, mirá esto, mirá esto. Siguiendo con los llenadores de estadios que no sacan discos hace 11 anitos. Mirá la fe que se tenían en los 60. Escuchá lo que decía el Robin de Keith Richards. ¿Cuánto tiempo te darías a hacer esto? ¿Vas a ir alrededor y ser un... No sé, nunca pensé que lo haría hasta dos años, ¿sabes? Cuando empezamos, nunca pensé que lo haría muy grande. Creo que hemos instalado bastante bien por al menos otro año. Todos quieren ser un ston, a pesar de que hayan cenado con la hija de Mirta Legrán. Pero esta movilera falló en el intento y se fue cantando... Es solo rock and roll, pero no me gusta. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Gracias por ver el video.